Han pasado casi 11 años desde que Clint Eastwood se dirigiese a sí mismo por última vez en Gran Torino, y han pasado 7 desde su última aparición como actor en Golpe de Efecto, película en la que en realidad parecía haber delegado la dirección en otra persona. Entre tanto, Clint Eastwood, que está a punto de cumplir 89 años, no ha parado. No, desde Gran Torino. Desde los 80 había trabajado principalmente en películas mías, como Sin Perdón o Million Dollar Baby, con la excepción de una de Wolfgang Peterson, que fue la primera vez que trabajaba para otro director en mucho tiempo. No es que me parezca que los demás directores no son interesantes, es solo que hay ciertos proyectos que te imaginas de una manera dada y decides que es mejor interpretarlos tú, porque igual otro actor tendría una visión diferente y acabaría siendo una pérdida de tiempo. La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. En la mula vuelve a trabajar a uno y otro lado de la cámara para contarnos de esa forma suya que parece sencilla la historia real de Earl Stone, un anciano que por diversos motivos acaba convirtiéndose en mula, transportando droga y poniendo a la de atrás sí, una especie de barrisil al estilo Eastwood pero con mucha retranca. Un Eastwood desinhibido que más parece utilizar la trama de la droga para contar lo que realmente le interesa, la familia, el paso del tiempo y las deudas con el pasado. Eso sí, con mucho humor. Este es mi último cartucho. Es una especie de continuación de Gran Torino, la historia de un hombre con una visión muy polarizada de la vida. Era un racista que acababa aprendiendo de la gente de su entorno. Me atrajo esa idea de que nunca es demasiado tarde para aprender. El personaje de la mula no para de aprender cosas nuevas, algunas no tan buenas y otras buenas. En la mula recuperamos a lo mejor Eastwood como contador de historias o al menos se acerca mucho. Quizás sea su carencia por esos personajes outsiders lo que le ha hecho volver a ponerse delante de la cámara o simplemente que le pareció que el Eastwood actor daba el tipo para el personaje. Siento todo lo que he hecho. El reparto es lo más importante en una película. Los actores tienen que tener la pinta perfecta, la voz perfecta, la experiencia y la inteligencia perfectas. Es muy importante. Un mal reparto puede arruinar películas que probablemente habrían sido buenas con otro reparto. Junto a Clint Eastwood, Michael Peña y Bradley Cooper como esa pareja de agentes de la DEA que persiguen a alguien inesperado. Sí, porque es una mula que no te esperas. Estamos buscando a alguien con pinta de mula, a alguien con perfil de matón. ¿Quién nos iba a decir que en realidad era ese señor mayor que podría ser tu abuelo, al que hemos visto vendiendo flores? Lrabajé con él hace 15 años en Million Dollar Baby. Fue uno de mis primeros papeles. Curiosamente, rodé Crass antes, pero se estrenó después. Fue genial ver que Million Dollar Baby ganaba el Oscar. La mula es también una revisitación de algunos lugares comunes en el cine de Clint Eastwood, como son, por ejemplo, esas tormentosas relaciones en un puñado de títulos suyos entre el protagonista, él y su hija. Incluso en Golpe de Efecto, tenía sus tensiones con su hija, Amy Adams. En este caso, además, es Allison Eastwood, su propia hija, quien interpreta ese papel. Vimos a Allison Eastwood en un breve papel de niña en Bronco Billy, y luego de joven ya, en Medianoche, en el Jardín del Bien y del Mal y Poder Absoluto. No me dices. No lo hago. Fue doloroso cuando primero leí el script. Y ellos decían que me querían hacer el rol. Y yo pensaba, oh, Dios, esto va a ser horrible. O sea, como, me ha hecho un poco de mi corazón. Y además, en la mula está Nanny García, como el jefe de un cártel de drogas, Diane West, como su ex, y Taisa Farmiga, como su nieta. Varias generaciones de intérpretes que coinciden en la muy peculiar forma de rodar que tiene Clint Eastwood. Y el dinero en ellos. Él improviza. Nos improvizamos juntos. Y lo que es increíble, es que muchos directores improvizan, dicen, oh, sí, puedes improvizan. Pero realmente no te permiten ir desde el script, y él prefería algunas de nuestras improvizas. Espero que los escritores no van a ver esto, pero a ver el script. Porque los actores todos queremos, eso es la cosa de los actores. Dicen, no, he pensado esto, llevo tres meses pensando en esta escena. Así. Por eso firmé el ensayo, para que no piense tanto. You're not told exactly what you have to do and where you have to stand and where you have to look. And I love that. I love the freedom of just existing as the character. We were joking. You shoot the rehearsal, and you're like, what is that? You know, you're just shooting. You're filming. But when people go, aren't we going to rehearse? Oh, no, shoot the rehearsal, because that's basically a way of telling the actors. O sea, que todo es bien orgánico, ¿no? Y si no funciona, pues hacemos otras. O sea, pero pa' qué anticipar. Vamos a ver lo que pasa. There was actually a few times it was really interesting, is when, you know, when there's like four or five of us in the scene, and the camera's there, and they're just moving quickly. There's times where I didn't actually know if we were rolling or not. There's a freedom, but also a freedom with boundaries, and you're safe inside the boundaries. La mula se ve sin pestañear. La ha dirigido alguien de casi 90 años que disfruta haciendo lo que hace, y se ríe de casi todo lo que ya casi nadie se ríe. Nunca tuvo filtros. Haceos un favor e id a ver la mula al cine. Anda, alegrame el día. Ya.